Mientras realizaba el cobro de una extorsión al interior de un establecimiento público ubicado en el sector que de Lobo Gorrero conduce a Buenaventura, fue capturado en flagrancia un hombre que exigía a la propietaria del lugar dinero a cambio de respetar su vida y no atentar contra su negocio. Venía realizando una exigencia económica en contra de una comerciante de nacionalidad mexicana en el sector de La Delfina. De acuerdo con el capitán Héctor Fabio Toro Zapata, comandante del Distrito de Policía de Dagua, este sujeto por medio de llamadas telefónicas a la mujer de nacionalidad mexicana le exigía desde el año 2017 25 y 12 millones de pesos. La propietaria del establecimiento cansada de la situación denunció a las autoridades. Afortunadamente la señora había denunciado estos hechos y gracias a la oportuna reacción de las patrullas se logra la captura de este señor. Toro resaltó que primer día del mes de abril del presente año, el hombre vuelve a llamar a esta persona manifestándole que al lugar llegaría una joven a la que le debería entregar un millón de pesos, pero posteriormente es él quien acude al establecimiento, donde es interceptado por uniformados que realizaban labores de patrullaje en el sector. Durante el procedimiento en poder de este hombre se halla un celular alcatel y un radio de comunicaciones que fueron dejados a disposición de la autoridad competente, al igual que al sujeto, a quien durante la audiencia de imputación de cargos por decisión de un juez penal con función de control de garantías, le fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario donde deberá responder por los delitos cometidos.